En un viaje de trabajo en Nueva York, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se reunió con migrantes y ahí dijo que el PRI ya está alistando su estrategia legal para defenderlos ante la criminalización en Estados Unidos. Y con ese fin, el dirigente partidista dijo que trabajará ampliamente con la red consular de México. Bueno, pues justamente nos da mucho gusto saludar al doctor Enrique Ochoa Reza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está yendo en este viaje en lo que es Nueva Jersey, Nueva York? Buenos días. Claudia, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Saludos a todo tu auditorio de Milenio Televisión en todo México. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la situación de los migrantes en Nueva York y lo que es el área metropolitana de este importante estado? Sabemos que es considerado como también de las ciudades santuarios. ¿Cómo van los migrantes? Mira, hay una gran preocupación de la comunidad migrante con la que me he entrevistado en estos días de trabajo en Nueva Jersey y Nueva York. Precisamente por la falta de información, por la incertidumbre y por esa razón hemos dicho que estaremos del lado de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Tenemos que evitar la criminalización de la migración que está sucediendo en este país. Y déjame decirte que en las múltiples entrevistas que he tenido con grupos de migrantes, con grupos de estudiantes, con empresarios mexicanos y méxico-americanos que están apoyando una modernización del tratado libre de comercio, estoy convencido de que los pueblos de México y de los Estados Unidos, las mujeres y los hombres de ambos países, además de vecinos, son buenos amigos. Hemos encontrado una amplia voluntad de apoyar a la comunidad migrante. Y en el PRI hemos puesto a disposición de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos los abogados que tenemos especialistas en la materia que nos apoyaremos también, por supuesto, de la red consular. Hemos dejado los teléfonos de la Secretaría de Migrantes del PRI, la dirección de Facebook y Twitter, si me permites la comparto. Es Migrantes Zen PRI, tanto de Facebook como de Twitter. Los teléfonos que pueden marcar la comunidad migrante de todos Estados Unidos hacia México. El teléfono es 011-521-5541-9125 y el correo electrónico secretaríademigrantes.org.mx Estableceremos apoyo legal para proteger a la comunidad migrante y para proteger el envío seguro de remesas. Y ya equivalen a cerca de 26 mil millones de dólares anuales hacia México. Lo cual quiere decir que en Estados Unidos esa población migrante genera y deja en los Estados Unidos cerca de 76 mil millones de dólares anuales. Es el trabajo de millones de mexicanos que dedican esfuerzo para que sus familias estén mejor. Tenemos todos que ser solidarios con ellos. ¿Este servicio legal va a tener algún costo para los migrantes, para los mexicanos? Ninguno es un apoyo que estamos haciendo desde el PRI para la comunidad migrante de los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Tenemos que sumarnos porque la situación es apremiante. No pueden separarse las familias, no puedes dejar a los niños y sus padres, no puedes permitir que los estudiantes mexicanos y mexicoamericanos que están buscando mejores condiciones de educación y preparación para un futuro incierto, se han interrumpido sus sueños. Tenemos que ponernos del lado de los migrantes. En esta plática que sostuvo con los migrantes, con empresarios mexicanos, ¿le denunciaron cacería por parte de elementos de migración? ¿Que se haya establecido algún tipo de cacería o estos operativos para justamente dar con ellos y deportarlos? Ciertamente en Nueva York y en Nueva Jersey no ha habido ese reporte. No tengo ninguna información en ese sentido de las organizaciones de migrantes con las que me he entrevistado. Justo estoy ahorita afuera del City Hall del municipio de Passage, en Nueva Jersey, donde tendré una reunión de trabajo con el alcalde y con los vicealcaldes y con un grupo de liderazgos de los migrantes mexicanos en esta importante ciudad de Nueva Jersey. Y la razón es especial, porque aquí el vicealcalde de Passage es de origen mexicano. Es un mexicano de origen oaxaqueño y chinapaneco, que es vicealcalde por la importante presencia de la comunidad mexicana aquí en Passage, Nueva Jersey. Su nombre es César Aguirre. Y es una historia de éxito de un joven mexicano que llegó de muy niño aquí a Estados Unidos y se ha desarrollado como un empresario exitoso y ahora vicealcalde de Passage, Nueva Jersey. Justamente, fíjese, hablando de la historia de éxito, no solamente del alcalde de Passage y Nueva Jersey, sino en muchas partes de Estados Unidos. Ayer estábamos presentando la información del boicot que está aplicando la comunidad estadounidense a los empresarios que son de origen mexicano. Presentábamos el caso de un restaurante en Texas, un restaurante de comida italiana, y en una servilleta no se enteró de ese caso, que le escriben, muy rica la comida, muy rico el servicio, pero no vamos a regresar porque el dueño es mexicano. Sí, y por otro lado, lo que encuentra son grandes señales de solidaridad en otras regiones de la Unión Americana, como las que hemos encontrado aquí en Nueva York y Nueva Jersey, de las autoridades de distintos grupos que apoyan a las asociaciones de migrantes mexicanos en esta región. Y por esa razón, por lo que comentas, voy a continuar a lo largo de este trimestre en viajar a distintas ciudades importantes de la Unión Americana, donde está nuestra población migrante. Voy a ir a Texas, a Houston específico, más adelante en el año, a Los Ángeles, California, a Chicago, Illinois y alguna ciudad en Florida, precisamente para recuperar este sentir de la población migrante, para sumarnos al esfuerzo de su protección y para poner a las órdenes de esta comunidad la Secretaría de Migrantes del PRI. Me acompañó en esta gira de trabajo el Secretario de Migrantes del PRI, Gerardo Ruiz Dosal, que ha estado estableciendo y fortaleciendo los contactos con la comunidad migrante en Nueva York y Nueva Jersey, precisamente para sumarnos al esfuerzo de evitar la criminalización de la migración en Estados Unidos. Muy bien, doctor. No le quiero quitar mucho tiempo y también, pues yo sé que está fuera del City Hall y ya estará haciendo un frío tremendo, pero no lo quiero desaprovechar para hacerle la pregunta sobre estos anuncios que hicieron. Cambiando un poquito de tema, doctor, sobre el cambio de los precios de combustible por minuto, diga. ¿Qué es lo que esperamos? Mire, lo que esperamos es que los precios puedan ser más competitivos y bajen, reflejen los precios reales y que ciertamente, como en otros lados del mundo, aquí precisamente en Estados Unidos, los precios reflejen los costos reales. Lo que nosotros nos hemos pronunciado es que en el mes de febrero no haya aumentos en el precio de los combustibles, que podamos tener estabilidad de precios para proteger la economía familiar, pero que ciertamente el país evolucione para poder tener precios reales y que en ese sentido podamos tener certidumbre en nuestra economía. ¿Es demasiado hacer los cambios por minuto? Porque siento que fuera como si fueran las acciones en la bolsa mexicana de valores que están cambiando las cotizaciones, pero en los combustibles también aplicaría. Sí, lo que quiere decir esta política pública es que tengamos precios reales en nuestra economía, que no tengamos precios artificiales que nos cuesten a todos los mexicanos y que beneficien a través de subsidios a la población que más ingresos tiene. Lo que tenemos que buscar es tener, como lo tiene Estados Unidos o como lo tiene la gran mayoría de los países en el mundo entero, un reflejo de los precios reales. Muy bien, pues le agradecemos mucho, doctor Enrique Ochoa, presidente del PRI, y gracias, sabemos que está el frío horrible, ¿verdad?, ahí en Nueva Jersey. De hecho, ayer fue una tormenta de nieve muy importante, las escuelas estuvieron cerradas, gran parte de la ciudad mantuvo una calma. De hecho, este encuentro que tengo hoy en Paseig, que estaba agendado originalmente para el día de ayer, pero agradezco mucho la oportunidad de comunicarme con ustedes, y hoy tengo esta reunión aquí en Paseig, y a partir de ahí me regreso ya a México, en el vuelo de Aeroméxico por la tarde. Muy bien, estamos al pendiente del resultado de esta reunión, ¿le parece, doctor? Muchas gracias, Claudia. Saludos a todos los auditorios. Claro que sí, gracias, Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI.